Les voy a hablar de otras experiencias, de otras experiencias, de mi juventud. Había una señora que decía que era espírita, era un poco alacardecista, un poco de otras cosas, un poco de un bamba, un poco de todo. En fin, no se sabía bien lo que ella era generalmente en especial. Pero era una señora buena, muy buena mujer, de un gran corazón y de mucha noblesa. En donde podía ayudar, ayudaba. Y me decía, ella me quería de una forma muy especial, muy especial. Y me decía, Roland, tú ya vas por mal camino, a vos te gusta la guita, te gustan las mujeres. Y te estás perdiendo como maestro. Vos tenés que ser un maestro y ya no lo sos. Y bueno, llego, pero todos tenemos un momento en la vida que tenemos que disfrutarlo. No, no vas a disfrutar mucho de esta vida, así como tú, en el camino que tú vas. Vas a terminar mal. Vas a terminar mal, hijo mío. Vas a terminar mal. No puedes seguir por ese camino. La verdad es que no puedes seguir por ese camino. La verdad es que no. Porque fui preso, fui preso por problemas políticos. Fui preso porque la policía crecía ver dónde estaba la joya de Iba Perón cuando había muerto. Y Perón ya estaba, ya había ido de Argentina. Era, no sé, me explicaron la picada eléctrica, me explicaron de todo, querían saber dónde estaban. Y yo, ¿qué sabía dónde estaban las joyas? Y yo, ¿qué sabía? Y Iba Perón no confiaba ni en su propia sombra, no iba a confiar en mí. No confiaba en nadie esa mujer. Era una mujer desconfiada, muy desconfiada. No iba a confiar en mí. Pero todo eso me pasó por andar por mal camino. Y yo estaba preso y hasta que yo la sentía en la cama, en la tarina, en la cárcel, en la celda. Me decía, por fin, te tengo, estamos solos y estamos juntos. Estamos solos y estamos juntos. No. Y yo, ¿cuándo salgo de acá? No, no tenés por qué salir. Tenés que pagar. Tenés que pagar un precio por toda la vida que tú has hecho. Y porque negás todo, me negás a mí, me negás todo, me negás todo, hasta las enseñanzas de tu padre tampoco las aceptás. No aceptás nada. No aceptás el compromiso que hiciste de maestro. Nada. Tenés que estar acá. Tenés que estar acá conmigo y sufrir. Lógicamente que la pasé mal. Nadie pasa bien en la cárcel. Había engordado hace 130 kilos. Era una bestia de gordo. Estaba pelado, sin barba, porque no le dejaban tener barba en la cárcel. Era, me miraba en el espejo y yo decía, ¿qué era yo? ¿Quién era ese monstruo? Era él, ese monstruo. Era yo. Ese monstruo era yo. Era mi espejito chiquito, cuando yo me afectaba. Que tenía un espejito encuadrado de madera. Esos espejitos baratos. Esos espejitos que tenía en la celda. Después de haber tenido consultorios lindos, y regio coche, regio de todo. Esa mujer que me dijo que iba por mal camino. Era verdad. Se iba por mal camino. Pero a todo le sucedió ir por mal camino. Todos por un momento nos desviamos del camino bueno. Y tenemos un pasado en la vida. Qué lindo tener la fuerza y la valentía de contarlo. Otros no lo cuentan. Otros guardan los secretos. Y dicen, bueno, yo no me voy a contar eso. Nunca lo van a saber de mí, eso es lo que pasó. No. Creo que una persona está formada por cosas buenas y por cosas malas. Está formada por virtudes y por defectos. Porque no somos dioses. Porque somos hombres. Somos seres humanos. Sin embargo, yo jugaba todos los días, todas las tardes. Salía a jugar un poco a las gentes, al patio. Y yo salí campeón de ajedrez. De varias cárceles. Porque en una cárcel con la otra jugaba y yo salí campeón. Sabía jugar bien en el ajedrez. Sabía jugar bien. Pero también sabía estudiar mucho. Y ahí estudié y estudié, estudié. Vi exámenes y exámenes. No saben lo bien que me hizo la cárcel. Me orientó, me rodeó camino que tenía que hacer. Me presentaba, me daban mesa especial en el hospital de clínicas en Peredón. Para que yo le exhala. Y me daban mesas especiales para que yo le exhala. Qué lindo. Me sentía tan feliz. Tan ubicado y tan situado. Que yo iba por buen camino. Cuando salí de la casa, era otro hombre. Qué lindo. Ya era otro. Ya no pensaba más en eso. No pensaba en plata ni en nada. Pensaba en volver a mi patria. Volver a Uruguay, que era mi patria. De cualquier manera, salir de Argentina. Salir de Argentina. Salir. No quería saber más de Argentina. Y de los militares. Y de los golpes de estados. Y todo eso. No, nada más. Quería irme. Quería llegar a Montevideo. A mi patria. Y empezar acá de nuevo. Y así cuando yo empecé acá mi consultorio en Uruguay. Después de haber pasado por tantas cosas. Pero ya era otro hombre. Era otro hombre. Ya era. No era el mismo. Parece que todo cambió. Ahí volvió de vuelta la barba. Volvió de vuelta mi cuerpo a la normalidad. Se fueron bajando los giros. Bajó la ansiedad. Y empecé a transformar en un maestro. Era que era entonces maestro de Kabbalah. No maestro de Kabash. Yo seguí el camino de mi padre. Me aferré más a mi padre. Me aferré más a la parte judaica. Y dejé mucho la parte de la vela. Porque la vela. Yo no sé. Estaba enojado con la vela. Porque estaba conmigo preso. Y no me sacaba. No me sacaba. No me sacaba. Pensar que yo en la cárcel tuve un amigo médico. Un gran amigo. Que había matado a la mujer y al amante. Y le dieron una condena fatal. Enorme. Porque era con alevosía y con premeditación. Así decía la carácter del expediente. Eso es muy grave. Porque premeditó todo. Lo preparó el crimen. Estuvo escondido en la casa para matar al amante. Y a su propia mujer. Pero él me enseñó tanta medicina. Me ayudó tanto en los exámenes. Porque estaba conmigo preso. Estábamos juntos. Y cada batería me ayudaba a prepararla. Menos cirugía que era imposible prepararla junto. Pero todo me ayudaba a preparar y preparar y preparar. Yo daba cada 15 días. Era para mí un examen. Y me decía. Pero estás aprendiendo rápido. Es que tengo la cabeza abierta para estudiar. Sí. La tengo totalmente abierta. Y todo eso. Cuando salí. Lo primero que hice. Fui a ver a un abogado y el juez. Y me senté con el juez. Y le dije. Dígame. Dígame. Señor magistrado. Si a usted le pasa una cosa como esa. Si su mujer se acuesta con otro. ¿Usted qué hace? La deja que se acueste. La va a tapar con una pasada para que no tomen frío los dos. O los va a matar los dos. Dígame qué va a hacer usted. Dígame qué va a hacer. No. Pero el premeditó el crimen. No se hace eso. Y usted no lo hubiera hecho lo mismo. Usted no es hombre. Usted no lo hubiera esperado para matarlo. Dígame la verdad. Bajó la cabeza. En un momento sintió que era hombre. Que él hubiera hecho lo mismo. Dice ahora en la revista de cárceles que va a haber ahora en septiembre. Yo les firmo la libertad. Que se presente. En la revista de cárceles. Yo esperé hasta ese día. La revista de cárceles. Se llama revista de cárceles donde los jueces están sentados en el patio. Todos los presos están sentados en los costados. Y van pasando uno por uno y van a estar pidiendo libertad. Qué interesante fue. Cuando el médico le dije a él, le frita la mano. La ganas. La ganas. Vas a salir ahora. No salgo más de acá. No, vas a salir. Y nos vamos juntos a embarcharnos. Vamos. Vamos. Pásame. Le firmó la libertad. Qué emoción que tuve yo. No se lo puede imaginar. No se lo imagino. Me ayudó tanto. El amigo tanto me ayudó en la carrera. Y yo pude ayudar a él también para salir. Lógico que sí. Le ayudé. Y salió. No lo vimos más porque a uno de los caminos distintos. Yo vine a Montevideo y vine a buscar mi maestría, a ser maestro en mi propio país. Ser maestro acá, ser maestro de Kabbalah. Creo que lo que yo sabía más y lo que yo me sentía más maestro era de Kabbalah que de otra cosa. Entonces yo le dije, bueno, tengo que hacer algo. Pero le dejé atrás un gran amigo y una conciencia libre, fantástica. Yo cumplí con él. Cumplí con él. Convencí un juez. Pero la vela me ayudó. Me ayudó muchísimo a convencerlo. Me ayudó a convencerlo. Yo creo que todas esas cosas son recuerdos. Recuerdos de una vida que me enriquecen. Me enriquecen. Mis fracasos me enriquecieron. Mis fracasos, mis trisiones, me hicieron gente. Yo salí gente de la prisión. Otros salen más delincuentes. Salen más malandros. Yo salí casi con un título. El título casi increíble. Lo tuve casi enseguida. Eso fue para mí la maravilla de la maravilla. Yo quiero decirle por eso, uno piensa y piensa. ¿Qué sacó uno de una cárcel? ¿Qué sacó uno de un castigo? ¿Qué sacó uno de la vida? Yo saqué mucho. Lo mejor. Lo mejor. Me salvé. Yo me salvé. Salvé mi vida. Creo que de ahí empiezo a ser maestro de verdad. Creo que ahí empiezo a ser maestro. ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezo mi maestría? Ya casi en la mitad de mi vida. En la mitad de mi vida empiezo a ser. Creo que mis iniciados conocen mi historia. Pero el que no es iniciado. El que me escucha, puede escucharme. Y que no conoce mi intimidad como maestro. No conoce mi historia. No la conoce. No conoce mis defectos. Y no conoce nada más mis virtudes. Los defectos que yo tuve en la vida. Que los defectos también se transformaron en virtudes. Los defectos han creado virtudes para mí. Para terminar. Una cosita chica quiero contarles. Una cosita chica. Un recuerdo. Estaba en Alemania. Y yo era un niño. Tendría en aquel entonces 10 o 11 años. Me enamoré de una niña. Que tenía la misma edad que yo. Y yo consulté. En aquel entonces. Consulté a un señor que venía a mi casa. Que era un escritor. Y se llamaba Stefan Zweig. Un gran escritor en aquella época. Hoy en día ya la gente no lee libros. Y los libros quedan atrás. Y ya no sabemos quiénes son buenos escritores. Y cuáles son los malos. Porque no leemos ni los buenos ni los malos. Ya no existe para nosotros buenos escritores. Porque no leemos ni los buenos ni los malos. Y yo le pregunté. Porque mi padre es justo. Fue hacer el té para él. Un té. Y mientras que salió. Yo aproveché. Y le digo. Heo Stefan. Heo. Que es el señor Stefan. ¿Usted cree en el destino? Ya. Y abuel. Decía. Y yo creo. Sí. ¿Usted cree que yo a mi edad. Yo puedo ya tener un destino de amor? No o no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Puede tener un destino. Entonces. Esa niña. Rubia con prensas. Podría ser mi destino. Yo le digo. Porque tienes una niña. ¿A qué te gusta? Sí. Puede ser tu destino. Porque no sé con quién consultar eso. Dice. Tu padre debe saber mejor que tú. Mejor que yo. Mucho mejor que yo. Tu padre es un místico. Tu padre es un psiquiatra. Tu padre sabe mucho más. ¿Por qué me preguntaste? No puedo preguntar a mi padre. Se va a reír mi padre. No, no se va a reír de eso. Yo se le voy a hacer la pregunta. Yo lo voy a hacer. Yo me rasqué la cabeza. Ay, qué metida de pata. Me mata mi padre. Mi padre me va a matar. Esa pregunta. Me va a matar. Me va a matar. Y él le preguntó. Samuel. Acá tu hijo quiere saber si a esta edad ya puede tener un destino de amor. ¿Cómo? ¿Quién dijo? Destino de amor. Que ella está amando a esta edad. Así dice. Pregunto si puede tener un destino. No digo que está amando. Él no dijo que está amando. Me pregunto si puede tener un destino de amor. Sí, puede tenerse. Puede tener. A veces los destinos ahora son muy difíciles. Muy difíciles. Y fue difícil. La niña de esas trenzas. Yo mismo vi como enfrente. Vivía enfrente de mi casa. Como las gestapas a veces llevo un camión con la madre. Y nunca más. Campo de concentración. Y muerte. Yo digo cosas que uno queda en la cabeza. No puedo sacarlo. No pude sacarme. No pude sacarme ni el rostro de esa niña. Ni las... Tantas niñas que yo conocí. Todas las olvidé. No puedo recordar ni los rostros de tanta gente que conocí en mi vida. Pero hay cosas que me han marcado. Esa niña me marcó. Esa trenza. Que tiene una trenza. Y tiene una moñita en la punta de la trenza. Que me acordaba que todavía era una punta celeste. Nunca me olvidar de esa trencita que ella tenía. Y cómo me se enreía. Y con sus pecas que tenía. Cómo me se enreía. No puedo olvidarme de ella. Cuántos años hace que ella estuvo dentro de mi mente. Y nunca me la pude olvidar. ¿Por qué será? No será un destino de verdad. Cuando son cosas importantes, nos cuesta olvidar. Porque están dentro de nosotros. Y cuando están dentro de nosotros, son difíciles sacarlas. Yo creo que son difíciles sacarlas. Recuerdo de infancia. Recuerdo cuando uno tenía 10 o 11 años. Uno era judío en Alemania. Pero yo era uruguayo. Uruguayo y judío. Pero a los uruguayos no los tocaba. Porque había... El uruguayo tenía un embajador en Alemania. Los uruguayos tenían protección. Tienen cónsul. Y yo tenía un embajador que se llamaba Gohani. Doctor Gohani. Era embajador en Berlín. Cuando nosotros vivíamos en Alemania. Y él me decía. A usted no le va a pasar nada porque ustedes son uruguayos. No le importa que sean judíos. Para el Uruguay no existen judíos ni cristianos. Existen uruguayos. Uruguay, esa bandera me salvó la patria. Me salvó mi vida. Fue mi patria. Me salvó mi vida. Por más judío que yo sea. Es la bandera uruguaya. Con ese sol me salvó mi vida. Por eso yo soy tan patriota, tan uruguayo. Posiblemente cuando yo veo que Uruguay está jugando al fútbol. Vibro. Aunque no sé mucho de fútbol. Pero vibro igual. Porque es mío. Porque es nuestro. Yo vibro cuando canta el libro nacional. Vibro. Vibro. Y cuando canta el libro de hebreo. Yo no vivo tanto. Porque no lo siento tanto. Soy más uruguayo que judío. Toda la vida. Y creo que esos son momentos importantes. Decir la verdad. Hasta dentro de un libro. Y escribirlo. Y decirlo. ¿Por qué no? ¿Por qué maestro? Vas a ocultar tus verdes sentimientos. ¿Por qué vas a ocultar tu verdad? Si a los judíos les gusta, les gusta. No les gusta, no les gusta. Para suerte. Es verdad. Los judíos nunca me han querido mucho. Y bueno. No me han querido. No me han querido. No me han querido. Muchas gracias por hoy. A veces uno se emociona un poco, ¿no? No tiene más remedio. Soy humano. Hay momentos que los recuerdos lo emocionan a uno. No hay más remedio. Soy humano. Vivir los recuerdos a veces uno se emociona. Porque lo estoy viviendo como una realidad. Como si lo estará viendo uno ahora, ¿no? Como yo le abracé al médico. Cuando yo le abracé a él. Lo voy a decir. El verdadero nombre de ella era Julián. Lo quería tanto. Lo adoré tanto. Tanto. Porque todos los días estábamos juntos. Todos los días juntos. Juntos juntos. Y mañana también de noche. Lógico. Estábamos obligados a estar juntos. No podemos zapar de ahí. La verdad es que Julián para mí fue muy importante. Fui mi mejor amigo. Y yo fui el mejor amigo de él. Yo fui a hablar con el juez. Y creo que hice. Fui lo mínimo que yo pude hacer. Tratar que saliera la libertad. Eso me gustó. Me gustó. Me emocionó. Cuando yo vi que él estaba firmando la libertad. Era mi libertad. Era mi libertad. Era mía. Tanto lo sentí en ese momento. Qué emoción sentí yo. Cuando el juez le firmaba la libertad a él. A él le temblaban las piernas. Y a mí no sé. Le temblaban todo el cuerpo. Creo que son momentos inolvidables. Inolvidables. No puede ser que uno se olvide de esos momentos. Si nos olvidamos, dejamos de ser gente. Somos animales. Y si no tenemos recuerdos, los recuerdos nos hacen vivir. Los recuerdos nos transforman en gente, en personas. En esta cultura. Nuestro recuerdo es nuestra parte cultural. Gracias, gracias. Gracias.